El astrofísico, que acaba de cumplir 72 años, asegura que no hay agujeros negros, al menos como se han conocido hasta ahora. La investigación está sometida a un proceso de evaluación Europa Press, Madrid. El astrofísico Estepe Nahuquen acaba de cumplir 72 años, pero a pesar de la cruel enfermedad que lo mantiene totalmente inmovilizado, su mente sigue reflexionando sobre los enigmas del cosmos. Su última conclusión la acaba de lanzar en un nuevo estudio en el que asegura que no hay agujeros negros, al menos tal y como se han conocido hasta ahora. En la investigación, publicada por la web Arxiv.org, donde los físicos suelen presentar sus artículos antes de someterlos al proceso formal de evaluación para su publicación en una revista especializada, el astrofísico, uno de los que más ha contribuido a explicar el fenómeno de la aparición de estas regiones infinitas del espacio, sobre las que el mismo conjeturó que podían emitir radiación, pone en duda las teorías sobre la noción del llamado horizonte de sucesos. La frontera invisible a partir de la cual nada puede escapar, ni siquiera la luz. La nueva propuesta de Aguquen es que no existe este horizonte de sucesos, sino un horizonte, aparente que mantiene temporalmente prisioneras la materia y la energía antes de liberarlas de nuevo, aunque de una forma caótica. El propio autor de esta nueva teoría ha explicado a Nature que no hay escape de un agujero negro en la teoría clásica, pero en la teoría cuántica permite que la energía y la información escapen de él. El físico admite que una explicación completa del proceso requeriría una teoría que combine con éxito la gravedad con las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza. Pero esa es una meta a la que los físicos intentan llegar, sin éxito, hace casi un siglo. El tratamiento correcto explica Aguquen sigue siendo un misterio. Única teoría de la gravedad para explicar todo el proceso, Aguquen ha apuntado que sería necesario lograr la plena integración en una única teoría de la gravedad con las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza. La relatividad general que rige el universo macroscópico y la mecánica cuántica que rige el mundo subatómico, una fusión que se resiste a los físicos desde hace tiempo. El tratamiento correcto sigue siendo un misterio, ha añadido. El artículo de Aguquen nace de una charla que el científico llevó a cabo a través de Esquipe en el Instituto de Física Teórica Cable en Santa Bárbara, California, y lo ha titulado Preservación de la Información y la Predicción del Tiempo para los Agujeros Negros. El texto aún tiene que pasar la revisión de los expertos, que deberán dar su aprobación para una publicación oficial. Expertos han explicado a Nature que la nueva obra de Aguquen es un intento de resolver un aspecto de los agujeros negros que ha inquietado a los físicos durante casi dos años. Don Pagé, físico de la Universidad de Alberta, Canadá, indicó que, suena radical que proponga que no hay horizonte de sucesos, pero reconoce que, lo planteado suena razonable, es una región finita del espacio, un agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada para generar un campo gravitatorio tal que, ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar. Sin embargo, los agujeros negros pueden ser capaces de emitir radiación, lo cual fue conjeturado por Stephen Hawking en los años 70. La radiación emitida por agujeros negros como Cygnus X1 no procede del propio agujero sino de su disco de acreción. La gravedad de un agujero negro, o, curvatura del espacio-tiempo, provoca una singularidad envuelta por una superficie cerrada, llamada horizonte de sucesos. Esto es previsto por las ecuaciones de campo de Einstein. El horizonte de sucesos separa la región del agujero negro del resto del universo y es la superficie límite del espacio a partir de la cual ninguna partícula puede salir, incluyendo los fotones. ¡Gracias!